¡Suscríbete al canal! ¿Y por qué a mí me das uno más pedido? Porque regimos 7 pesos, gastamos 5 en Mateico o 2 en vos Siempre al muñeco le dan más que a mí Es una falta de respeto, me da un corazóncito Un corazóncito como si fuera una fan Tenía que ser una firma un poquito más de macho a macho, ¿no? Yo soy bien trolo Bueno, está bien ¿Eso se puede decir? Es una palabra argentina que me aprendí ¡Boludo! ¡Boludo! Esto es ilegal aquí en Estados Unidos ¿En serio? Bueno, listo, otra vez preso Esto es propiedad del gobierno, no es propiedad tuya Tú no puedes jugar con él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!